¿Qué es Tecnobot? Mi experiencia en Tecnobot ha sido muy buena. Mis hijos desde chiquitos han hecho gimnasia, pero yo sé que es muy importante complementar las dos partes del desarrollo de los niños. Por una parte está la parte física, que mis hijos la tienen muy, muy desarrollada, pero sí empezaba a notar la parte intelectual. Entonces conocí el método de Tecnobot, me pareció muy bueno y se los ofrecí a mis hijos porque también es importante que mis hijos vayan felices. Se enfocan mucho en desarrollar habilidades, habilidades que les van a servir para la vida. Manejan incluso muchísimo lo que es coordinación motriz gruesa, motriz fina, lo cual hace conexiones neuronales que llevan a un control interno del niño. Todos los procesos de programación y de construcción de un robot lleva a este orden interno que muchas veces es lo que hace falta en algunos chicos diagnosticados con déficit de atención, diagnosticados con hiperactividad. Por medio de este juego que me enseñan al niño a abrir su mente, hemos notado que han subido todas sus calificaciones. Dentro de los temas como física, matemáticas, hoy en día yo me doy cuenta que muchas de las veces él se dedica a jugar en la casa con este tipo de robots, armar sus propios proyectos y adicionalmente lo vuelve muy independiente. Ante la sociedad, ante la gente que lo rodea, pues se sienten muy bien integrados los mismos maestros de las diferentes materias. Me lo han dicho, hay competencias ya sean regionales, estatales y nacionales, en el cual los niños compiten con otros niños. Que muchas de las veces mi hijo ha competido con gente que son como universitarios. Como lo dice el eslogan, descubriendo ingenieros. Tecnobotics para mí es parte de mi vida. Puedo decirles que mi niño cuando entró aquí a los 7 años y hoy tiene 15, uno de sus logros ha sido lograr entrar a una escuela de alto rendimiento. Es una preparatoria muy selecta. Alguna satisfacción muy personal que también tenemos que les puedo contar es que se va a formar el taller de electrónica de ahí de la escuela y a él lo llamaron como instructor. Él de una forma natural tiene estos conocimientos que empezó con las plataformas tecnológicas de Lego Firth, de Lego Minstron. Ha pasado por lo que son automatización de vehículos, ha descubierto lo que son las celdas solares, ha descubierto varias plataformas como Arduino, que es lo que hoy él está trabajando. Estoy muy agradecida con Tecnobotics porque es una escuela en la cual mi hijo puede desarrollar valores. Ellos están aprendiendo responsabilidad que vemos que en muchas personas ya no hay esa responsabilidad. Hay valores que tienen como la perseverancia que también es algo que en la actualidad se está perdiendo. Hay gente que ya solo trabaja por el ahí se va, por solo cumplir y ya no hay una perseverancia en desarrollar todos esos dones y esos talentos que tienen los chicos. Ellos están desarrollando habilidades de pensamiento por medio de la ciencia y de la tecnología y esos valores para ellos y para mí como mamá son muy importantes. Es muy importante también para mí rescatar los valores que tiene Tecnobotics porque aquí han encontrado mis hijos no solo compañeros, sino también amigos y sobre todo una familia, una pequeña familia en la cual veo que vienen con alegría y se desarrolla ellos con toda la confianza del mundo. Como ya lo dije, es una gran diferencia, una gran diferencia de lo que nuestros hijos están acostumbrados y se encuentran allá afuera en las escuelas a las cuales acuden. Una felicitación a Tecnobotics por lo que han hecho en especial con mis hijos y muchas gracias. En realidad estoy aquí para comentarles que me encanta Tecnobotics. Es una escuela en donde mi hijo se ha desarrollado, ha adquirido confianza, el método de enseñanza y la dinámica del grupo que llevan es excelente. No solo les enseñan el método científico con el cual desarrollan todos sus proyectos, la capacidad que tienen los instructores, los responsables de esta escuela en crear todo un ambiente alrededor de los niños, alrededor de la familia. Porque realmente no solamente son los niños los que intervienen en un proyecto, es la familia completa. No solo es el manejo de los robots, el manejo de la nanotecnología, el manejo de los circuitos integrados, sino que es el desarrollo de su propia vida, de su confianza, de su liderazgo. Es fantástico estar aquí. Gracias. 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 Gracias.